Borrachito en las cantinas Por la culpa de esa mujer traicionera Que me dejó, que me abandonó ¡Salud, amigo! ¡Salud! ¡Estudio de grabaciones A y B! De mi amigo, amado Solavirka Y Salazar Producciones Y Giro Internacional Juntos para presentar Al romántico sentimental Adolfito Corazón Para que bailes, para que voces Como la guitarra de Sebastián Pincón La gente me llama borracho Borrachito La gente me llama perdido Dicen que soy borrachito Es por ella ando tomando Dicen que soy borrachito Es por ella ando tomando Señorita cantinera Señorita cantinera Dos cervecitas más Dos cervezas por favor Yo quiero seguir tomando Dos cervezas por favor Yo quiero seguir tomando Yo quiero seguir tomando Amigos Dos cervecitas más por favor Hay que seguir tomando Hay que seguir tomando Salud 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 La gente me llama borrachito La gente me llama perdido Dicen que soy borrachito Es por ella ando tomando Dicen que soy borrachito Es por ella ando tomando Señoreta cantinera Señoreta cantinera Ando cervezas por favor Yo quiero seguir tomando Ando cervezas por favor Yo quiero seguir tomando Los dulces de Perú ¿Qué le importaba a la gente? ¿Qué le importaba a mi vida? Si ando borracho y perdido Yo tomo con mi plato ¿Qué le importaba a la gente? ¿Qué le importaba a mi vida? Si ando borracho y perdido Yo tomo con mi plato Y nos vamos a la tierra linda De la provincia de Huancazangos Con mi amigo Peñacucho Peñacucho La gente de Vilcas Huamancaz Víctor Fajardo Víctor Fajardo La gente de Tudu Huamancaz ¡Vueltecita! 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 ¡Mueve la colita chiquita bonita! ¡Vueltecita! 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 Un saludo para mi amigo, Benjamín, Guajachi, por Porcadamba Como se tome en Ayacucho, vaso lleno, salud, 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 que bonito Esa guitarrita, maestrito, Sebastián Dico Sabor, 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 que rico sabor Adolfito, corazón